En un mundo de constante evolución, aceptar el reto de capacitarse es la llave que abre las puertas a un futuro lleno de oportunidades. Nos impulsa a crecer, a desarrollar nuestras habilidades y llevarlas al siguiente nivel. Y tú, ¡acepta el reto! Cumple tus sueños de aprender y descubrir el potencial de tu talento. Admisiones 2024, INTECAP 1565